¿Y mañana partido lindo contra Cerro? Sí, sí, así mismo, creo que lo del otro día, creo que ya dejamos atrás, ahora el partido importante es el que tenemos mañana con Cerro, venimos bien, venimos tranquilos, preparando el partido y ojalá hagamos un buen partido. Más allá que dejamos atrás, pero fue un debut muy importante que tuviste en tu segundo ciclo luqueño, a diferencia de otros ciclos, ¿trabajaste bien la pretemporada? ¿Físicamente se te ve bien, Enrique? Sí, así mismo, creo que la pretemporada hicimos, fue muy buena, obviamente, tengo que hacer la parte muy fuerte, que fue importante, obviamente, creo que todos estamos bien, el grupo está muy bien, aparte de los físicos también, tenemos seguro cosas que corregir, pero nos propusimos ir paso a paso. ¿Y en cuanto al rival de turno, cómo lo vieron, Enrique, a Cerro? Bien, creo que bien, como dije siempre, yo personalmente no me preocupo mucho de ver al rival, obviamente, sabemos que su técnico, el profe Chiqui, a partir de que él sea el técnico, todos sabemos que seguro ese equipo tendrá buen fútbol y buen funcionamiento, nosotros estamos tranquilos preparando el partido de mañana y como te digo, ojalá podamos estar bien y el que comenta menos errores, obviamente, seguro se lleva el partido. ¿Cómo te fue contra Cerro? Estuviste en varios clubes, Luqueño, Guaraní, Nacional, General Díaz, ¿cómo te fue contra Cerro, Enrique? Bien, creo que la vez que enfrenté a Cerro, bien, más con General Díaz, creo que fue muy bien, creo que le habrá asistir, también convertir y creo que fue la única vez que me tocó jugar contra ellos, porque era prácticamente cuando ya no era jugador del club y bien, creo que fue bien y ojalá mañana no sea la excepción. ¿General Díaz fue aquella noche que sobre la hora le dieron vuelta al partido cuando jugaba Enzo Jiménez, vos, otro en la delantera? Sí, le hemos ganado dos a uno, creo, en el Defensores. Ah, en el Defensores, Defensores. Estoy mirando con otra noche, la de Russo, yo estaba hablando. ¿El día del Beto Espínola? No, después, no, 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 no fue esa. ¿No fue? Eso fue más, no, no, eso fue después. Ah, no, 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 ¿sabés quién jugaba? Este chico argentino que pintaba bien y después se fue de Cerro. ¿Central? ¿Molina puede ser? Puede ser, Santiago. Santiago Molina, Santiago Molina. Me acuerdo ya el partido que está diciendo. Enrique, ¿concentran ustedes o no? Sí, sí, concentramos. Está concentrado esta noche. Bueno, buena propuesta del técnico Escobar siempre, ¿eh? ¿Le gusta ir al ataque? Sí, así, más le gusta ir al ataque, le gusta estar en nada, jugar o tratar de jugar y realmente creo que mañana vamos a hacer sobre lo que él nos diga, lo que él disponga y ojalá estemos bien, estamos obviamente tranquilos y ojalá podamos ganar el partido. Están, Enrique, gracias por el tiempo, ¿eh? Vale, gracias a ustedes, un saludo. Allí está Enrique Borja, claro, él cuando estaba en Guaraní, en primer siglo en Luqueño, todavía pertenecía a Cerro Porteño. Viene de dos goles, en la primera fecha le marcó dos goles a Guaireña, colaboró así, su aporte en la victoria de Esportivo Luqueño frente a... Este es el primero, Ariel, de Penal. De Penal, de Penal. Después marcó el otro gol para Esportivo Luqueño, que dentro de todo, sin llevar jugadores de mucho peso de renombre, algo sorprendió en cuanto a su performance y resultado. Sí, después de sufrir al principio, lo dio vuelta y ganó bien, Esportivo Luqueño. Lo hagamos con... Borja. Borja. ¿Qué tal, Bruno? Bien, Federico, ¿cómo estás? Buen día, un saludo a Ariel y a Dani. ¿Cómo están? Muy bien, bien, bien. Bien, vos sabés que Borja no deja de ser interesante, ¿verdad? No. Él se inició en Cerro Porteño. Sí. Y hoy juega por Esportivo Luqueño. Son de esos jugadores que... Yo lo pongo dentro de la lista de los Rogerio Lewis, los pongo en la lista... ¿Quién es otro delantero que asomó así y uno lo miraba... ¿Loco Pérez? No trajo Libertad y después final... Sí, no, pero... Pero siempre era más grande. Más grande, ya más maduro. Cuando apareció en campeonato. Yo, por ejemplo, hablo de Pablo Velasque, ¿verdad? Pablo Velasque también es de las inferiores de Libertad. O sea, si bien es cierto, él tuvo más recorrido. Él jugó en Toluca. Sí, pero no se afirmó nunca. O sea, no es que la rompió años seguidos jugando en un club. Por eso hablo... O sea, son buenos jugadores, pero no terminan de quedarse en un club y de consagrarse en un club, ¿verdad? Y de hecho, Borja, el segundo paso de la Porteño. Por eso. Estuvo en Guaraní, no estuvo bien. Él estuvo en General Díaz. Y después se fue a Argentina Junior, ¿verdad? Argentina Junior. La famosa referencia al equipo argentino. De un millón de dólares que no, no, no. Después uno no sabe qué pasó. Y creo que también estuvo en la B de Brasil, ¿eh? En el ascenso de Brasil. Sí, 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 sí. Y en Argentina Junior también. Sí, sí. Y ahí fue de General Díaz porque su mejor paso fue por General Díaz. Y ese argentino es cuando devuelve y ahí decía, no, nosotros si no podíamos pagarle, podíamos compensar la deuda con devolver el pase nomás. Y Resende era el equipo del ascenso... Resende, está. Ángel Orugués dice en esto de Beltrán también, sí. Sí, Ángel Orugués también. En realidad yo creo que ellos entran en la categoría de... Para no herir susceptibilidad, ¿no? De esa categoría de eterna promesa a vislumbrar algo, pero no se afianzó. Ahí yo creo que entre lo de Orugués, no tanto lo de Velázquez. O sea, Pablo Velázquez... No, no, Velázquez de otro nivel. Además, hoy te has convocado a la selección... Pero Borja más joven que Rogelio. No, pero, muchachos, dígame... Yo le apuesto tres años en un club. No, no, ahí entran varios. No, no, fuera de libertad. Y consagrándose te estoy hablando. O sea, o campeón o volador. Pero en el caso de Pablo... Tres años, no. No, no, yo... Por eso. Pero yo voy a... No, no, es que yo... Mira, yo recuerdo muy bien, Dani, que Pablo Velázquez inclusive generó una mini-tormenta en Libertad. Porque él era una gran promesa en Libertad. Debutan primera, juegan primera. Y recuerdo muy bien que Cártez era el presidente del club. Y que había venido una oferta de Austria. Del famoso equipo este de Red Bull. ¿Verdad? Que iban a pagarle un dineral a Libertad. Libertad ya accedió a cosas que ya era, en aquel momento, muy difícil por parte de Cártez. Porque a Cártez nos le asustaba el dinero. Y siempre decía, no, queremos tanto. Y así terminó vendiéndole a Pájaro Benítez, a Oswaldo Martínez, a Cristian Rivero. Vendió bien Libertad. ¿Verdad? A Alberto Román. A Alberto Román en su momento. Y en el caso de Pablo Velázquez lo habían tasado no sé cuántos millones en aquella época. Y fue Pablo Velázquez el que nos aceptó. Dijo, yo no me quiero ir a ese mercado. Yo quiero apuntar a un mercado mucho más grande en Europa. Y no se hizo la operación. Y Cártez quedó molesto. ¿Verdad? Acá me apuntan, por ejemplo, Robin Ramírez. También. Chiquito. La gente está colaborando en el WhatsApp. ¿Cuánto era nuestro WhatsApp? 0-9-7-2-7-3-7-3-7-3-7-3-5. Chiquito Jiménez. Chiquito Jiménez. No cambió nuestro WhatsApp, ¿verdad? Sí, pero Chiquito apareció después yo también. Conejo de Nite me dice otro. No, no, no. Queso Fernández, ¿no? Yo estoy leyendo lo de el WhatsApp. No, no, no. Espectra eso, chum. No, no, no. Pero yo lo que te decía es, yo voy también al tema de las transferencias. Porque, a ver, cuando hicimos el tema del recorrido. Bueno, porque, a ver, Borja está desde su apodo. Siempre era, mira, este pinta, 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 pero nunca se consolido. Recién cuando hacíamos los equipos, ¿dónde estuvo? Que el Resende, que Argentinos Juniors, General Díez. O sea, mientras que lo de Pablo Velázquez, por ejemplo, yo me acuerdo que él hacía dupla con Pablo Zedaya en el famoso equipo de Osorio en Nacional de Medellín. O sea, Nacional de Medellín, Toluca, Necaxa. O sea, voy nomás a esa vigencia. San Lorenzo Almagro. También. Acá me dice otro... Él lo presentó Red Bull y después la pasó muy mal en San Lorenzo Almagro porque se fue. Él pues tenía el representante que era el mismo que llevó a Javier Sanetti al Inter. Olívar el señor, me acuerdo. Entonces sacaba Chapa y le hizo una mala transferencia porque lo llevó a San Lorenzo Almagro. Le dieron un departamento malo, no le pagaban y Velázquez ahí terminó chocando contra esa realidad, ¿verdad? Hasta en un momento fue tapadole Velázquez, Pablo, cuando estaba Rubio de Ñu, porque iba a pasar a River. Vos sabés que está Pablo, con un fuego de Photoshop, uno le ponía la camiseta de River. Entra a Pablo Velázquez en un momento fue muy cotrizado en el mercado. Vos sabés que coinciden muchos nombres acá de los amigos del WhatsApp. Luis Neri Caballero, Rodrigo Alborno, Walter Clark y no sé si la palabra es... Porque suena muy dura, ¿verdad? La palabra de Eterna Promesa dice uno, por ejemplo. ¿Verdad? Alexis González. Después me dicen el Piru Contrera. ¿Se acuerdan que el Piru asomó también? El Piru tenía condiciones terribles en Olimpia y terminó siendo campeón con Guaraní. ¿Verdad? ¿Se acuerdan, no? Sí, un gol inolvidable a Corinthians por Guaraní a Acacio. Sí. En el defensor del Chaco. Clark puede parecerse desde el punto de vista de la cantidad de clubes. La otra vez hablamos con él y eran ya como 7, 8 clubes a nivel local. Cada 6 meses cambia el club él. Pero por eso yo iba... Yo en el tema de la trayectoria de los jugadores pongo el valor de la transferencia. Porque capaz hay dos jugadores que recorrieron 10 clubes. Por eso yo decía, pero... Caballero tuvo una buena. Claro. O sea, fíjate cuál fue el estatus con el cual llega. El GAM, mira, 100 los amigos. Sergio Díaz, Josué Colmán, Yanluca Fatecha, José Ariel Núñez, Torito Bollón, Jogado, después dice El Gato García, José Montiel. ¿Por qué empezamos hablando de esto de las grandes... A lo de Borja. Sí, sí, sí. Quiero tenerlo a Juan Malina, por favor, porque... Alberto Espina la retornaría en la titularidad, ¿verdad? Ya tenemos fútbol hoy. Hoy arranca una nueva fecha, la segunda. Qué rápido todo, ¿no? Y todo porque está de por medio de la eliminatoria. Recordemos que este año también se disputa la Copa América, que fue dividido justamente para este 2021. Entonces, a medida que después pasen las semanas, ya no habrá un espacio de tiempo para poder saltar una fecha o anticipar de tal forma que el torneo termine en tiempo y forma. Entonces ya se aprovecha este espacio que existe en esta semana, ya se hace el primer anticipo y se va ordenando el campeonato para terminar en la fecha prevista. Acá Nelson Rivera nos dice, Piru, Contrera, gol olímpico a General Díaz en el 2016, victoria clave para ser campeón con Guaraní. Rodi Ferreira, dice otro compañero nuestro. Y él ahora está la ferida de vuelta, no me acuerdo dónde, ¿eh? Acá me dice una persona del fútbol, Libertad le prestó sin costo a San Lorenzo, a Pablo Velázquez, Cártez y Abdo se llevaban bien. El primo del presidente. El paraguayo que fue presidente de San Lorenzo. Ah, sí, sí. Que después se tuvo que ir. De estado también. Y bueno, y Pablo quería ir al fútbol argentino y terminó mal la cosa. Sí. Terminó mal. Eh, Gustavo Velázquez, empresario, compañero, colega, yo iba a decirle, va a decirle, va a decirle. Eh, no. Pues es que nos envían los mensajes también nuestros compañeros, ahora colega, pero no digo su nombre por una cuestión de... Eh, Gustavo, empresario futbolista, me dice tres millones de dólares que en su momento le iban a pagar a Libertad por Pablo Velázquez. Y él, él conoce el tema. Eh, Marcos Cáceres, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, ídolo? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Y en Bruno Ponte saluda. Estamos con Federico Arias Danichun, Ariel Marecos. Bueno, eh, punto... Uno de los puntos altos, ¿verdad, Federico? Daniel Ariel, en Cerro Porteño. Marcábamos esto en la transmisión, en el comienzo del campeonato, ¿verdad, con Ariel? Clave en el gol del segundo gol de cerro. En los goles. En los goles. Sí, en los goles, en los goles. En el primero desvíe, en el segundo pega contra el caño y ya aparece Morales. En cuanto a la posición, Marco, pasan los años, hace rato que no jugabas de lateral, porque jugabas de central. ¿Y cómo te sentías en esa posición en donde le estás dando la mano a Chiqui? La verdad que, como justamente comentaba con algunos colegas tuyos, que obviamente es la posición donde me siento como, obviamente, por el tiempo que no vengo jugando en ese puesto, obviamente, me generaba mi duda, mi incertidumbre, de cómo físicamente podía responder, pero me he preparado bien y obviamente también la forma, el estilo que tiene el equipo hace que uno pueda rendir o tener buenos resultados en cuanto a la posición, el descanso, la intensidad y todo eso. O sea, esa es tu posición entonces. ¿Vos te sentís cómodo más de lateral? Claro, arrancaste como lateral, pero te insisto que pasaron los años y capaz te pasa más factura el hecho de recorrer tanto espacio, pero vos allí te sentís cómodo. No, de hecho, jugué más de lateral que de central. Casualmente en Cerro fue uno de los clubes donde jugué más de central, pero me siento cómodo jugando de lateral porque he jugado más ahí, pero obviamente, teniendo en cuenta la edad y todo eso, siempre te genera duda por la intensidad, el recorrido y todo eso, pero uno siempre trata de estar bien para poder responder. Claro, Marco, como que se termina etiquetando o generando una especie de estereotipo de que no, pero él es más central que lateral, pero eso solamente se dio en Cerro porque inclusive en tu primera etapa en Cerro y especialmente lo de Racing y aquel fantástico equipo del Tata en New Wells, vos eras el lateral derecho de esos equipos. Sí, así es, justamente lo he hecho más lateral que de central, solo que en Cerro fue prácticamente de central desde que llegué, pero en los demás clubes lo he hecho más de lateral. En Racing me acuerdo incluso un golazo contra Boca en la cancha de Boca. ¿Fue así, Marco? Sí, sí, justamente por un error. Creo que era Clemente Rodríguez que deja ahí, corta la pelota y yo aprovecho. Pero sí, era el juez más lateral en ese equipo que de central. Y lógicamente el desgaste físico es otro jugando de lateral ya con el correr del tiempo. ¿Cómo es esto de aguantar físicamente un partido allí cerca de la raya? Más, por ejemplo, Contra Sol la vez pasada fue un partido muy intenso. Ahí lo tenías a Casal que siempre estaba muy cerca tuyo. ¿Cómo fue también el ritmo físico del partido? No, Contra Sol fue muy intenso y sobre todo porque le tenía a Casal allí que obviamente te sigue por todos lados, es muy intenso, muy disciplinado en lo táctico y obviamente nos costó los primeros minutos porque perdimos un poco el control de la pelota, estuvimos un poco imprecisos, pero bueno, en el segundo tiempo teniendo un poco el control de la pelota o uno descansa con la posición y se predispone para tener más acciones más intensas en los momentos que necesita el equipo. Marco, te consulto por tus dos asistencias. En el córner, vos sabés que Enzo va a llegar porque no es una peinada sino prácticamente haces el movimiento con el cuello y la cabeza para colocar la pelota allí y capaz si uno no está muy atento es difícil que llegue. ¿Es el movimiento natural del entrenamiento o era la convicción de que Jiménez iba a llegar a ese balón? No, de hecho cada uno tiene el lugar o el espacio que tiene que ocupar. Yo creo que se va un poco también porque la verdad que la pelota tendría que caer un poco más atrás pero le sale un poco corta a Alza y obviamente yo corrijo la trayectoria y Enzo es el que termina cerrando pero creo que cada uno tiene el espacio que tiene que ocupar y obviamente para resolver justamente esas situaciones donde el centro no es tan preciso. Y en el gol de Morales, vos cuándo decidís picar porque todos alabamos el gran cambio de frente aquí no el cabezazo de Cureí, pero todo eso tiene sentido porque vos estás picando o sea, vos decidís cuándo viene el cambio de frente o es algo que lo haces después. No, en realidad yo cuando veo que pica Lucena Gros que hace el cambio de frente yo veo que Oscar está pegado a la raya y cuando veo la intención de Oscar que va o yo tenía el espacio para aprovechar y él poder bajarme yo obviamente acelero un poco ahí para atacar el espacio ahora y un poco la duda de creo que el arquero y el central donde yo aprovecho de tener el control de la pelota y trato de definir que obviamente va por el palo y Robert aprovecha de ese rebote. Marco, ¿a qué atribuís que atravesaste un tramo por el cual te perseguían las lesiones y diste oportunidad a la competencia para perder la posición? Digo, porque eso generó que el Pulpito tenga un lugar y que el propio Juan Patiño siga en el equipo. ¿A qué atribuís el hecho de que te persiguieron tanto las lesiones? No, yo creo que también un poco por los trabajos. A veces uno de querer estar muy bien lleva el excesivo trabajo y termina exigiendo del cuerpo más de lo que a veces puede. Y yo creo que es una de las manos más importantes que nos dan el profe Francisco Núñez y Nico que siempre están al lado de nosotros preparándonos la mejor manera para llegar a los partidos y eso es lo que creo que me terminó ayudando ahora en este último tiempo de ponerme bien, de no exagerar un poco con los trabajos y sobre todo llegar bien a los partidos. Te perdiste partidos muy importantes, ¿no? A ver, frente a River, en la Copa, por ejemplo, desde allí, ¿había comenzado la persecución de las lesiones? Sí, creo que había empezado, no sé si uno de los partidos importantes fue contra Barcelona ya que los primeros minutos me había lesionado y después obviamente ahí me siguió bastante la lesión que obviamente también un poco que me recuperaba y sentía un poco, volvía a sentir y eso no me terminaba de dar un poco la confianza para soltarme en la cancha pero como te digo, gracias a Dios, los profes y eso me están dando una mano enorme ahí para poder llegar bien y sobre todo tener un entrenamiento óptimo. Marcos, viendo los planteles, viendo el cuerpo técnico de cada equipo ¿te parece que Libertad, Olimpia, no sé si lo metes a Guaraní? ¿Quién, quién, no sé si la palabra también atemoriza más o no? En realidad, ¿con quién crees que va a pelear Cerro el campeonato? Y mira, si damos nombre obviamente por el plantel, los planteles creo que Olimpia y Libertad son uno de los más completos. Pero en ese orden, te cambio la pregunta, o sea, te agrego la pregunta o sea, el rival con el que van a pelear el campeonato, ¿cuál crees que es? Y es complejo decirte porque, mira, si analizamos creo que Libertad tiene un gran plantel si le agregamos que el cuerpo técnico de Garnero llegó y que le puede potenciar a todos los jugadores que sin lugar a dudas tienen un gran plantel la verdad que hay una expectativa de ver cómo pueden ellos potenciarse y ser un equipo sólido, ¿verdad? Eso lo veremos en el transcurso del campeonato y obviamente Olimpia también que no le vimos en su plenitud porque en este inicio del campeonato porque tuvieron varios contagios, creo pero es difícil de analizarlo Pero mira que hace rato dijiste Olimpia y Libertad no sé si es en orden de prelación que lo dijiste No, no, sin tener en cuenta el orden pero por plantel y por todo lo que representa como institución y esos son sin lugar a dudas en equipos que te van a salir a pelear el campeonato Pero ustedes son candidatos uno, ¿crees? ¿Hoy? Yo no, mira, por lo que venimos haciendo sin lugar a dudas somos candidatos Obviamente tenemos que ir creciendo y consolidando muchas cosas que es lo que nos va a llevar a lograr ese campeonato pero en el transcurso seguramente vamos a tener muchas dificultades y todo eso que tendremos que ir resolviendo nosotros durante el camino Marcos, esto te pregunto porque me imagino que charlas con tu hermano vos ya también tenés una experiencia tenemos jugadores, muy buenos jugadores en nuestro fútbol pero que tienen su edad, ¿verdad? su recorrido y el tiempo te pasa la faltura eso pasa, es una cuestión biológica no solamente la gente que juega al fútbol, ¿verdad? pero más ustedes que están en competencia que tienen un training muy, muy duro Tacuara Cardoso en Libertad Roque Santa Cruz en Olimpia tu hermano, ¿verdad? que hoy está en Nacional y pasó a 2 de octubre después de estar en Cerro Porteño hay jugadores que definitivamente tienen más minutos que otros, ¿verdad? pero en algún momento les pasa la factura el tema de la edad es tanto así como uno cree que la edad incide realmente o nuestro fútbol, por ejemplo es es de mucha fricción hace que por ahí el jugador se golpee más porque Cristiano Ronaldo bueno, yo no sé si él es un fenómeno pero Messi mismo también ellos tienen más continuidad es la forma de jugar nuestro fútbol es mucho más 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 friccionado más se pega más las canchas son diferentes porque recuerdo que Roque inclusive había dicho que en Málaga él se sentía muy bien al igual que acá porque acá también tuvo continuidad Roque Santa Cruz pero ¿cuál es un poco tu análisis sobre los jugadores experimentados? y mira la verdad que hay que analizar muchísimas cosas y también y te agrego una cosa mira que ahora tienen un compañero muy de muy buen recorrido también Bocelli pero que también tiene su edad 35 ¿verdad? si mira yo creo que hay que analizar muchas cosas obviamente obviamente el jugador grande yo siempre pongo como ejemplo Roque creo que en un tiempo yo me acuerdo antes que llegue Garnero tenía no estaba jugando continuamente obviamente después llega Garnero y lo potencia y termina siendo clave y fundamental para el Olimpia de esos campeonatos posteriores ahora hoy creo que por lo que he visto de Tacuara hoy en el partido anterior sin lugar ahora fue una figura importante obviamente para para el equipo ¿verdad? y yo creo que ahí está un poco la mano también del técnico de ir potenciando las cualidades que tiene cada uno de generarle las condiciones a cada jugador para que pueda para que pueda desarrollar todas sus condiciones o sus habilidades dentro de la cancha ¿verdad? eso es muy importante después en cuanto al fútbol en comparar yo te puedo comparar un poco con Argentina a mí acá Paraguay es mucho más físico más duro en Argentina un poco más intenso ¿verdad? pero no quiero decir que sea mejor o peor pero son circunstancias o situaciones donde donde te pueden influir pero sin lugar a duda creo que la mano del técnico es fundamental para poder potenciar el equipo o aprovechar las máximas condiciones de cada jugador que tenga para el rendimiento de cada uno sea grande o joven en el caso te puedo decir de Pulpito una de las cosas que tuvo relevancia más allá de las condiciones que tiene fue el carácter que tuvo él para poder sostenerse y tener rendimientos muy buenos en partidos muy importantes que uno no podía esperar pero el técnico le dio la confianza vio que podía hacer y lo rindió creo que eso es muy importante Marco ¿vos cumplís 35 o ya tenés 35? cumplo 35 en mayo ¿cuándo cumplís 35? 5 de mayo ah está cerca ¿quieres terminar tu carrera en Cerro Porteño? no 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 lo analicé todavía la verdad que obviamente ser una institución donde todos quieren estar pero bueno lo iré viendo de la forma que yo me sienta mientras yo me sienta competitivo mientras que yo sienta que pueda en darle una mano al equipo seguramente estaré pero cuando sienta que obviamente no pueda darlo seguramente doy a pasar al costado ¿verdad? o buscaré otros lugares donde yo pueda apuntar mi granito de arena muchísimas gracias Marco por atendernos interesantísima la charla con vos un jugador que habla muy bien verdad que realmente es muy interesante charlar con vos muchísimas gracias Marco éxito y gracias por atendernos muchas gracias y saludos a todos gracias Marcos Cáceres jugador de Cerro Porteño Cardinal Deportivo número uno en todo el país Edgar ¿cómo estás? buenas tardes bien Bruno buenas tardes saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo ¿qué tal me estás escuchando para un relato ya? no sé si vamos a ir probando hermano querido ochenta por ciento ochenta tenemos que si no pero así parece muy lindo pero el pulmoncito 90 minutos hermano querido pero vos estás bien Edgar vos podés hacer un aguante personal claro si si mañana Cerro Olimpia si que me querés si que tengo que relatar ya mañana si o si Edgar no mira la presión yo le quiero quiero este me dicen mañana Juan no que que presiones hacemos los dos relatos yo no tengo ningún problema ahora me caigo de mallado y me llevo al bueno tenemos nuevos pisantes ¿qué pasa? no 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 tenemos nueva mención nueva mención ah bueno arranquemos con Bristol entonces por favor Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país en Bristol arma tu combo enamorado si te ganas una cuota de regalo tenés toda la variedad para armar tu combo así como este TV LED win 32 pulgadas HD más somier convencional Paraná precio normal 18 cuotas de 276 mil guaraníes ahora solo 17 cuotas de 178 mil guaraníes contáctanos ya al whatsapp 0991 670 000 llamando al 519 4000 también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py no esperes más Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4200 metros cuadrados de áreas comunes parque infantil piscina de gran capacidad camineros internos gimnasio cancha de fútbol más de 6 quinchos de seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada además la financiación es propia y en guaraníes contáctate al whatsapp 0972 413 100 visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo también puedes hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py barra Boulevard es un emprendimiento más de IDESA máximo respaldo sin inversión atención quedan solo 8 días para el billetaje electrónico desde el miércoles 17 de febrero a full no esperes más compra y recarga tu más tarjeta en supermercados stock super 6 billi apostala a E-Global y tu quinelero amigo de tu quinel mee a E-T eşapp y weirdo até más tarjeta nos movemos juntos nos movemos más sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pearson la equivalencia feeling mil novecientos doce. Doce en punto en todo el territorio nacional. Suena la tradicional sirena de ABC color. Sí, señor. Se escucha muy bien al aire. Se escucha. Sí, ahora que tengo una ventana casi, claro. Una vez más Marzoleni dice desconocer cuándo llegarán las vacunas anticovid. ¿Qué va a pasar en este país? ¿Cuándo vamos a tener las tres cientas mil dosis hasta ahora que en realidad son ciento cincuenta mil porque son dos dosis para para una persona? Sí. Ahora hay gente. Ahora llegan las primeras. Pero Federico, hay gente que dice que no se va a vacunar. Sí, sí, sí. Hay gente que dice que no quiere vacunarse. Hay mucha gente. Que tiene temor. Hay gente que dice que remedio natural nomás le va a bajar. Y hay otra gente que te dice no, yo ya estuve loco, vino, me interesa. ¿Y cómo eso? Es como alguien nos puede. Quiero hacer nomás un sondeo. De diez audios WhatsApp. Funciona esto, mi querido Martín. ¿Se van a vacunar, sí o no? ¿Vos te vas a vacunar si llega la vacuna? Sí, señor. Ariel. Sí, sí, sí. ¿Y tenés una preferencia, una vacuna en especial? Leíste sobre las vacunas Pfizer, este, Sputnik, no sé, la de Oxford, Seneca, no sé, creo que se llama la otra. Esa es Seneca, Oxford, ¿eh? Pfizer, sí se puede. Pfizer, sí se puede. Sí. ¿Por qué? Y porque no estamos ahora tanto en condiciones de... Aparte que es una de las mejores, ¿verdad? No, aparte es una sola aplicación. Claro, además, además, sí, estamos hablando que solo van a... ¿Y cuál es la que es única? ¿Eh? Única es de Johnson & Johnson. Ah, la de Johnson, que hay un... Pero, pero la de Johnson dice que tiene menos efectividad, creo que algo así como 92. Pero a esta altura va a dar las circunstancias para elegir. Es menos, ¿verdad? Menos, menos. La de Johnson todavía no... Pero a esta altura ¿cómo estamos atrasados en cuanto a la adquisición de la vacuna? A lo que venga primero, me parece, porque no... Bueno, pero entonces Pico, vos decís, cualquier cosa te va a vacunar y en lo que llegue, no más, Pico. Bueno, pero se supone que son productos certificados por los grandes científicos y las... No, claro, y la rusa, la rusa, que es la que está para venir, es la que más certezas tiene, ¿verdad? Ah. Pues ya se hizo varios estudios, incluso la otra vez la OMS hablaba de un porcentaje cercano al 90. Claro que hay que ponerse en dos dosis distantes de veintiún días de una a la otra. Y si vos ya, si vos ya tuviste COVID. Atención. Ah. En ese momento no se puede consumir alcohol, por ejemplo. Alá. De... No, no, digo esto porque... No, no, importante, es la reseña. Mirá que en Rusia el pueblo se levantó, ¿no? Una gran cantidad de gente no se quiso vacunar por eso. Ah. Eh... veintiún días. Es importante comunicar. Yo también, la primera que venga, ayer de hecho se dio a conocer cada uno de los locales donde se va a poner la vacuna, ¿verdad? La la mayoría. Ya se dieron. Mi gole y así me han autorizado por el Ministerio de Salud. Exactamente. Y después. Pero ¿cómo hace? El Ministerio de Salud le va a dar a estos entes privados y estos van a vacunarnos. No, por listas. No, ya sé, la lista, vos vas a... Mañana, mañana se abre el formulario. Pero vos te vas a ir a estos locales privados, Federico. Sí. Y ahí pues va a haber una... no sé cómo te voy a aplicar. El formulario te va a indicar a donde tipo votación. Ah. Vos haces tu formulario, ahí te dirigen, mañana, por ejemplo, para los médicos que están cerca de los pacientes, se abre, ellos son los primeros. Está, eso está bien. Sí, sí, por supuesto. Pero están lloviendo los mensajes. Eh, a ver, audio WhatsApp, por favor. Solamente diez. Prometo, diez, diez audio WhatsApp. ¿Se vacuna o no? A ver. Bruno, ¿qué tal, cómo está? Y la vacuna se va a poner la persona mayor de sesenta años, a partir de sesenta años de edad, y se va a mirar la yucapata y se viene arriba. ¿Vacuna? Mirar la yucapacía y se viene arriba. Mirar lo que dice este señor. La vacuna le va a matar, dice la gente. No, te digo que hay un escepticismo sobre el tema, no creerlo, para, para hacer más. Si hay una gran parte de la población que, que es negacionista al COVID, menos, menos ese sector va a creer en la vacuna. Voy a sacarle el sonido porque, espera, a ese quien no, no, no le gusta, me suele decir, a ver, espérame un ratito, a ver. Ni en pedo, Bruno, para vacunarme. Estaba jugando, esa vacuna es lo que va a matar a más gente. ¿Eh? Tienes peñada con una casera, no teñía con una cabrón, oye, no, eres gente común. ¿Eh? Dos, mira, ya son dos personas de diez hasta ahora que no se van a vacunar. Yo, buenas tardes, perdón, pero, bueno, buenas tardes. Sí, señor. Yo, por el momento, no me voy a vacunar, primero, por la falta de confianza, si el gobierno te va a meter cualquier cosa. Otro, no, hay una información cierta, hay muchas dudas con respecto a, a las vacunas, ¿verdad? Eh, por lo tanto, ahora mismo no pienso vacunarme, porque una vacuna mínimo dos años tiene que durar, ahora, a todo rápido, no está saliendo en menos de un año y de solo una vacuna, o sea que hay mucha incertidumbre con respecto a las vacunas. Ah, ahí está. Tres personas, ya que de diez no se van a vacunar, ¿eh? Sondeo. ¿Qué tal, Bruno? La mesa. Me imagino que la vacuna van a ser toda adulterada, falsificada, ¿eh? ¿Y por qué no le llaman a Mazzoleni para hablar sobre Nenecho y compañía, eso? Y después la cancha no se le permite a la gente, no. Eh, hay mucho de duda de la gente sobre el gobierno, ese es un problema gravísimo, y no embalde la gente de duda sobre, sobre los políticos, ¿verdad? Hola, Bruno, ¿qué tal? Yo tampoco, no me vacuno, no me vacuno, ¿por qué? Porque hay estudios que demuestran que el virus no fue aislado, no se sabe qué es, no hay confianza, y para que se prepare una vacuna y se identifique bien la cepa, eso tiene que pasar diez años, eh, no hay confianza. Cinco de diez, no hay confianza, atiendan muchachos, ¿eh? A nada de vacunarse, en menos de un año quitaron esta vacuna para una pandemia, y cuántas otras enfermedades existen que no pueden quitar una cura con esa vacuna, entonces para liquidarle todos los viejos, para liberar el presupuesto del Estado, que el Estado le está manteniendo mucho con el potenó y las otras cosas. Seis de diez, muchachos. Seis de diez que no se van a vacunar hasta ahora. Y las exposiciones que estamos escuchando, ¿eh? No es moco de pavo. 0, 9, 7, 2, 7, 30, 7, 30. Bruno, a la mierda, Bruno. No, 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 no. Me voy a, no, no, ya, pues, paí, estaba, eh, no han dejado paí, no, tú ya, pues, donde hay travesaños, nada. 8, ¿eh? Sí, no, y cuando hay solución, va, va, es veracidad, va, hue, por la vacuna, acuerda. Ellos puso de ajo, ellos puso de miel, jengibre, cebollas, limones. Este tiene miedo a lo que le vuelva mujer, dice. 8 de 10 ¿Por qué te reí Federico? No, porque la otra vez La otra vez vi una reacción similar Y pensaba que tanta gente nos va a dejar lugar a nosotros A los que queremos vacunarnos Ahí me escribe mi amigo Darío de Nueva York Darío Sanabria Dice, hace un momento me puse la vacuna Si fuera nociva Ya me habría muerto, tengo las dos dosis Y nada de nada ¿En qué país está Federico? Estados Unidos dijiste Bueno, pero Federico 8 mensajes que recibimos ¿Vos sabés que la gente duda del gobierno y de los políticos? Claro, por supuesto Si un señor metió a Nenecho En el tema de la vacuna Están polidos todos No, y ajo y cebolla nomás Entonces Chus no va a tener acá A mí me gusta muchísimo el ajo también Yo consumo muchísimo ajo Los fines de semana principalmente Me encanta La cebolla cruda no Pero la cebolla en la comida es clave Cuando me agarró ¿Quién viene a comer cebolla y ajo? Desayunaba un compuesto de ajo Jengibre Remolacha Un tipo batido así Aparte de los remedios Y de estar Desayunaba todos los días ¿Pero cuándo eso, Federico? No, no, cuando me agarró el COVID ¿Por qué? ¿Te hizo bien, Federico? No, es que para la defensa hace bien No, 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 para la defensa Ya sea lo que tengas Meter eso para la defensa hace bien Ahora si ese va a ser el único remedio, no No, no, no 8 de 10 hasta ahora, a ver No, no Vacúnate nomás vos, Ra ¿Eh? Vos, Federico y Chunei ¿Ah? Vacúnense ustedes nomás Y nosotros vamos a ser los conejillos de India Pobrecito No, no sé Nuevate ahora Vacúnense ustedes nomás Dice Federico, no podés comparar Una persona de Estados Unidos Con una persona acá en Paraguay ¿Viste, Federico? La corrupción Que salió a la vista Con Mazoleni y compañía No podés comparar con Estados Unidos Yo si estoy en Estados Unidos Me aplico también El sistema de salud es muy diferente Allá que Que acá en Paraguay Dejate de joder No, no, no Más allá de los nombres El segundo país que peor manejó la epidemia Fue Estados Unidos Diez Leo un poco, señora Eh, yo no le creo a Mazoleni No le creo al presidente Ni hablar Pero va a venir una vacuna Que está viniendo a toda Sudamérica Y en Sudamérica ya se la están poniendo Bueno, pero en Chile, por ejemplo Un país serio, Federico Eh, mira que Chile también Chile Bolivia Bolivia no consiguió 8 millones Sí, sí, y bueno Y bueno, pero si los bolivianos Acá, mira Los bolivianos dicen Nuestro país es corrupto Porque tumbaron hace poco Un presidente No le creo a esta Y no se ponen la vacuna Una cosa es el tema de quién está Otra cosa es la vacuna No, ya sé Pero Federico Acá no hemos escuchado Estados Unidos, México, Brasil Fueron los tres países Que peor manejaban la pandemia Mira, yo te quiero decir nomás algo ¿Sabes por qué la gente? Yo le entiendo a la gente Sinceramente No quiero ser populista Pero yo le entiendo a la gente ¿Sabes por qué? Sí Acá los perros son capaces De ponerte alcohol en gel En vez de la vacuna Y te ponen Te juro Mira, no, no En serio La gente es capaz de hacer cualquier cosa acá, Federico No, no, no Y pasan los entes privados En los entes públicos Y los entes privados Son peores que los públicos La gente le machaca mucho a los entes Sabemos todo Bueno, pero Federico Pero la vacuna que va a llegar va a ser la vacuna Ya sé, pero hay falsificación ¿Dónde? ¿Qué garantía vos tenés? ¿Verdad? Salvo que sea, no sé Vos me digas No, así como se anunció En Mibone y Asimé Y uno supone que esos son entes privados Serios que te van a dar la vacuna Pero después vamos a aparecer Es como que yo no Pues sacame la oreja derecha, Federico Que en Facebook En tu WhatsApp Venta vacuna Acordate que, mi Federico ¿Y qué garantía vos? No, no ¿Quién me dice que es la vacuna? Si yo me voy a comprar una vacuna Atrás de Facebook Estoy Acá hay un organigrama Que hacer Y lo despido Y la gente está en el día a día Yo no creo en ningún político Y nunca creí Por eso odio hasta votar Pero la vacuna que va a llegar El que pueda ponerse la que se la ponga ¿Y cómo 10 de 10, Federico? ¿Qué explicación le da a esto? Por un nivel ¿Eh? No sé Generalmente el que El que se va a vacunar No opina, ¿verdad? Es así Acá están los que se revelan Ariel, ¿cómo explica esto? Dani, explica en esto 10 de 10 La gente no se quiere vacunar Si hay gran parte de la población Que no cree en el virus Que dice que es un invento Para Generar dinero O tener a la población En un estado de psicosis No me sorprende para nada Que haya Esa propia Ese propio sector No se quiera vacunar Porque ya está trazando Una teoría conspiraticia Con lo cual Mi conclusión es que Tampoco se van a apretar para esto A mí no me sorprende para nada Lo que estoy escuchando A mí tampoco Porque la otra vez Ya vi un muestreo Donde Era una bola de nieve Del tema Conspiraticio Del tema Que te quieren poner un chip Del tema que Quieren matar a parte de la humanidad Toda esa cuestión que Bueno Me parece que cada uno Es un ser humano individual Para ir pensando Cuáles son los riesgos Y De qué se va a tratar esta campaña Que va a empezar dentro de poco Ojalá Ojalá porque Otra vez estamos siendo los últimos Otra vez El último orejón del tarro Coronavac No sorprende Coronavac es China Me dice un colega nuestro Oxford AstraZeneca es inglesa La Pfizer es americana-alemana La C está en Nueva York Y el nombre es alemán Porque el fundador es Pfizer Por el laboratorio BioNTech Es de Alemania Sí Por eso ponen eso Como AstraZeneca es sueca Pero tiene la patente De la Universidad de Oxford Después está La moderna Que es americana La Sputnik Cinco que es rusa Y me envía acá Las que están disponibles La de Estados Unidos Es la que más disponible está Cuarenta y dos puntos Cuarenta y dos millones Después viene la de China Treinta y uno No, esta es la cantidad De vacunados Ah, esta es la cantidad De vacunados La cantidad de vacunados En el mundo Y así es la proporción De cuánta gente murió Más de ciento veinte millones De vacunas Administradas Cuántos aún murieron Por reacción Dios mío La gente Cómo no quiere entender Mejor para el que se quiere Vacunar como yo Dice O sea, la otra lectura Y en realidad En este tema De los versus Tampoco es Así como ese Ese testimonio Porque Lo que se busca Es el mayor porcentaje Para llegar a una especie De inmunidad de rebaño O sea Si vos tenés Un cincuenta por ciento Que no quiere Aunque vos digas Estando del cincuenta por ciento ¿Cómo aplicar Esto diez de día Cada día? No, no Esto no es invento Esto es gente Que vive acá No para hoy Y te envía el audio Y siguen llegando Muchísimos mensajes No, pero justamente Yo arrancaba Con la persona Que te decía Mejor para mí Y en realidad no Porque el tema De la ciencia Y la vacuna Es No es Un versus No es Yo contra vos Es una cuestión De que debe llegar La mayoría Si es un cincuenta-cincuenta No se logra Porque Hasta ahora Ni siquiera La ciencia Ha llegado a la conclusión De que el que se vacuna No es transmisor O sea Imagínate Cuando ustedes ven El tema de los porcentajes Es el desarrollo Del virus O sea, una enfermedad severa No, es que no te va a agarrar O sea, ni siquiera eso Pero Lógicamente Hay varios Es que igual que la influenza Yo me vacuno Todos los años Para la influenza Y he tenido Y he tenido gripe Pero no he tenido Una gripe No he tenido Una gripe fuerte Porque Aminora Eso está científicamente comprobado No, no, no No es ningún invento Por eso Cuando ustedes ven así Los cuadros Habla de lo que es El 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 Cuando ven esos porcentajes Ven A cuánta gente Le agarró Porque ojo Vos teniendo Las dosis de vacunas Igual que puede agarrar Entonces Se saca el primer porcentaje De eso Luego se hace Cómo desarrolló La enfermedad Y después se hace Cuán fuerte A tal punto De hospitalizarse Entonces cuando ven Un Una diferencia Grande Entre los que recibieron El placebo O La vacuna falsa Y la verdadera vacuna Se habla de la efectividad De la vacuna O sea Suena contradictorio Pero si no hay Gran diferencia Entre el placebo Y la vacuna No se habla de una efectividad De la vacuna Entonces Es un Es un camino Lógicamente Largo Y Allí también se ve Esto es como también Cuando Meses atrás Le decían No sorprende Que aparezca En En los afiches políticos Que apareció En algún momento Y Fíjate En Argentina Se hizo Toda Toda una cuestión Política Ojalá que no se Politice Todo esto Porque ahí Sí que va a haber Pero o sea Fíjate que Por la El tema Del gobierno La oposición Se llegó a hacer una campaña Y un sector Festejaba Cuando había dudas De la De la Sputnik V Y había otro sector Que después festejaba Cuando se demostraba La eficacia En Brasil En Brasil Reciben Esa que vos dijiste De la China Chile Fue uno de los países Que más rápido se movió Para tener la Norteamericana La idea es vacunar Y minimizar El efecto Esa es la idea Dice También el colega Bueno El país que más éxito Tiene hasta ahora Es Israel 60% 60% Y la cantidad Hospitalizado Disminuyó Considerablemente Y ahora Israel Está procesando Dos vacunas Nuevas Federico Y Las dos vacunas Tienen una Altísima efectividad Ya probaron En una Veintena De personas Y Muy buenos resultados Están teniendo Así que No sea una luz De esperanza Seguramente De mayor efectividad De las vacunas Que conocemos Hasta ahora Fíjate que es Es tan complejo El tema Que Hasta países Que uno dirá Pero no Pero ellos son Del primer mundo Ni siquiera nos comparamos Tienen criterios Diferentes La de Oxford AstraZeneca Por ejemplo Alemania Fue el primer país Para mayores De 65 años No Y de hecho No aplican Para mayores De 65 años Y no porque Los conviertan Lagarto Como dijo Bolsonaro En algún momento O como decía El oyente Sino Es un argumento Científico No tenemos Prueba suficiente De que esto Sea efectivo Y dentro De todo Inocular O sea Meterte algo Dentro del cuerpo Va a generar Lógicamente Ese tipo de reacción Hay otros países Bajaron A 60 Otro a 55 Como Bélgica Entonces Y te hablo A aprobar Cosas Que ni siquiera Se ha asegurado Entonces Ahí también Entiendo Cuando la gente Mezcla el tema Político O cuando La oyente Le Dice No Yo me Vacunaría Si estuviese En otro País En Inglaterra Por ejemplo Escuchamos Ya testimonios De varios Paraguayos Y paraguayas Yo lo escuché En distintos Programas De la radio Escuché Con Mabel Con Diego Que se vacunaron Y no No tienen Ningún problema No hay ningún Efecto Colateral Y dice acá Un mensaje Por ejemplo Paraguayo Promedio No crelo En el Coronavirus Como decía Ariel Y en la vacuna Tampoco Vos sabés Que yo hablé La otra vez Con una persona En Itagua Y me dijo Es bola Es todo bola Y vos sabés Que la señora Tiene tres hijas Y Decía No todo bola Esto es una gripe Es un invento Para el tema De dinero Hay confianza Hay un descredimiento Sobre el tema Del Del COVID Y si hay Del COVID Imagínate Todo lo de la vacuna Hoy 18.30 Río Barani 20.45 Nacional Soldamérica Mañana Cerro Porteño Luqueño 18.30 20.45 12 de octubre Olimpia Recuerden que El jueves Guaireña Libertad 19 horas Y El partido Entre Bayern Múnich Y Tigres La final Del campeonato Mundial De clubes 3 de la tarde Hora Paraguaya ¿Qué canal va a transmitir Este Este Estigo Bueno Bayern Múnich Tigres Entonces Portivo Y a las 12 Juegan el Al Ali Y el Palmeira El partido Que nadie Que nadie Quiere jugar ¿Verdad? Sí Más Palmeira Imagínate lo que será Tercer Por el tercer puesto Qué barbara Bueno Edgar y estamos con los detalles El fútbol Cada día Los dispositivos electrónicos Requieren de más energía Por eso Duracell Viene nueva y mejorada Preocúpate menos Por quedarte sin energía Y usa tus dispositivos Por más tiempo Que es lo que más te interesa Duracell Dura más Mucho más Llegó Billetera Visión Tu nuevo medio De pago digital De Visión Banco Para que manejes Tu dinero más fácil Segura Cómoda Y rápida Crea ya mismo Desde donde estés Solo Ingresa a la app Visión Móvil Seguí los simples pasos Y listo Billetera Visión Tu nuevo medio De pago digital Volvieron Los asesores Del corazón Al shopping Mariscal Si todavía No sabes Qué regalar Por el día De los enamorados Seguí todos Sus tips En las redes Del shopping Y lleva tu amor Al siguiente nivel Y vos Ya sabes Qué vas a regalar Anda al shopping Mariscal Y encontrar El regalo Perfecto Shopping Mariscal El gran corazón De los enamorados Por el mes De los enamorados Tu taiga Viene con regalos Por la compra De una moto taiga En cualquiera De sus modelos Te obsequiamos Dos chalecos Y dos cascos Para vos y tu pareja Porque da dos Siempre 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 Es mejor Acercate Inverfin En todo el país O llamar 021 288 También nos Encontrás En www.inverfin.com Pasa por Inverfin Y enamorate De una taiga Inverfin Hacemos de tu espacio Un hogar Arcoiris Presenta Su nuevo producto Ganador La hierro Bambamate Compuesta Un excelente producto Que por su frescura Sabor y calidad En muy poco tiempo Será el agrado Del exigente Consumidor paraguayo Hierro Bambamate Compuesta Arcoiris Viene en dos Presentaciones Y sabor, cedrón y burrito Otro golazo de arcoiris Seguinos en redes sociales Arcoiris con sabor y confianza Tienda multimarcas Una nueva forma de caminar con elegancia Las últimas novedades En prendas y calzados deportivos Al mejor precio Visítanos en Ruta Mariscal Estigarrivia Entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo Hacemos envíos a todo el país Seguinos en las redes y enterate De nuestras increíbles promociones Ofertas especiales Y atención personalizada Para mayoristas y revendedores A este número 0981695171 Contienda multimarcas Pisas fuerte Estamos con José Ariel Núñez Jugador de 2 de octubre Mañana 2 de octubre recibe a Limpia Luis Salinas, ¿verdad? Así es 2045 José, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte José ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? ¿Cómo se llama Matecopio? Tranquilo, Juan Bien Vos sabés que Estaba mirando el partido 12 de octubre River Y Los dos jugaron muy bien Pero me llamó más la atención 12 de octubre Jugaban muy bien, ¿eh? Tocaban muy bien la pelota Y me sorprendió ya Para hacer la primera fecha Sí, la verdad que Nos estamos complementando bien Vieron muchos jugadores de nuevo Y se fueron muchos también Y bueno, yo creo que Nos estamos entamblando Día a día Hay jugadores que Que nos están aportando mucho Y no van a seguir aportando Como Como Pablo y Topo Que Que son Personas, jugadores con experiencia Yo creo que eso Eso no va a venir a nosotros Claro 12 de octubre Tiene hoy a Pablo Velázquez Por ejemplo Lo tiene a Pablo Así La que Pablo fue justamente El autor del Del empate de 12 Después ¿Quién es más? El arquero El arquero Topo Topo Cáceres ¿Quién es el arquero? Mauro Cardoso Sí ¿Quién es el lateral derecho? César Benítez César Bueno, César Benítez Tiene muchísima experiencia Es central también, ¿verdad? Pablo de Asile Después ¿Quién jugó con Con Pablo? Jugó Manendi Argentino Al argentino ¿El lateral izquierdo? Víctor Ayala Víctor Ayala Que sigue Que sigue Después Los volantes Jugó Topo Ríos Ajá Estaba en General Díaz En el año pasado, ¿verdad? Sí Sí Y Mondi jugó Y después yo ¿Quién? Pablo Sí Y Junior Brites Junior Brites Porque En un momento dado Los dos O sea Pablo Ceballos Por River Y después Entró Luis Neri Caballero Sí, creo que sí Creo que es fácil Bueno Y Pablo ¿Tuvo con usted Un buen tiempo? Sí Estuvo con nosotros Siempre estuvimos hablando No No le tiró a nadie Ningún piropo Por ahí Antes del partido No, nada Tranquilo Bueno ¿Qué pensaba El partido Contra Olimpia? ¿Lo viste Olimpia? Sí Estoy viendo el partido Estoy viendo Muchos jugadores Jóvenes El Vaticano Es un plantel Con muchos jugadores No Me llamó mucho la atención Que Creo que estaban En el barco Unos tantos Que no estaban Que no sé por qué Sí Pero Pero los que entraron Para mí son buenos También ¿A usted gustaría Que mañana sea El mismo equipo Que arrancó El domingo José? No sé Yo creo que estamos Preparados Para jugar Con Olimpia Tienen La verdad que tienen Un plantel muy frontoso Jugadores Con experiencias Jugadores Jóvenes Que han llegado De otros Grandes Péstamos Y se nota Que Que hace muy difícil Un partido muy difícil Porque Obviamente van a salir A ganar Porque La primera fecha Contra el libertad Perdieron Y van a tener La obligación De ganar Este partido Pero como decís Para Para un rival El domingo Libertad Mañana ustedes Una cosa Cuando juegan Lo de experiencia Y otra cosa Los jóvenes Para enfrentarlo Después lo que salga Ya Lo va a terminar El partido Pero para la previa Hay una diferencia Sí Así mismo Como me está diciendo Hace un lindo partido Para mí Hace un lindo partido Un partido abierto Para los dos La cancha está muy linda Respecto al año pasado Sí La verdad que sí Mejoró muchísimo Y yo creo que Está a nivel De muchas canchas Algunos clubes ¿Cómo están con respeto ¿Cómo está Federico? Dani ¿Cómo está 12 de octubre? Está bien El más comprometido Hoy es Luqueño Después está Creo que Luqueño-River Está quinto En la tabla invertida Luqueño-River Pasado se concentraron Y este año No tanto Pero igual Sigue siendo la ecuación De que Los partidos De 12 Iguaibeña Tienen mayor repercusión Por eso siempre Dijimos Los últimos 3-4 años Siempre se fue Un equipo De segunda temporada Y allí puede estar El desafío De mantener Tener la concentración José ¿Cómo es este tema De tener muchísimos jugadores Experimentados Allí en el plantel Vos Pablo Velasque Pablo Asilva Lo de Montiel Sí, o sea Jugadores de muchísimos Modro Cardoso La otra le decía Wilson Yo en el Mundial Argentina 2001 Y cierto Sub-20 Me preguntan acá Si Junior Ahorita es el que estuvo En Olimpia El zurdo El karate dueño El mismo Sí, sí Sí ¿Qué tal José Con esto de tener Muchísimos jugadores De experiencia larga Y Capaz Por un lado Está el desafío Deportivo Pero Pero también Lo que es el día a día Ahí con otros jóvenes Como bien Te mencionaban Acá los compañeros Y mira Que no somos No somos demasiado Los experimentados No Si 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 no No somos siete Por ahí Y más o menos Pues el resto de planteles Si ustedes se fijan Son jugadores de 20 25 años A rentar Y Somos nosotros Los experimentados Que somos siete Creo Y después Los planteles Son jugadores Que quieren triunfar Con mucha gana Que vienen a A querer aportar A portar al club Quieren tener oportunidad Quieren mostrar Bueno yo creo que Esas ganas Que ellos tienen Complementando con nosotros Pero pero creo que es muy bueno para el plantero y para el club. José, muchísimos éxitos, muy amables. Dale, un abrazo. Un abrazo. José Ariel Núñez, juega el 12 de octubre, ex futbolista del Olympia. Él estuvo en Dinamarca también, ¿verdad? Sí, en el Bromby. En el Bromby. Bromby, Dinamarca, estuvo en España, Osasuna. Sí. Estuvo en Rubio Ñu. Él arrancó en Libertad. En Libertad. Ellos eran una dupla goleadora con Robin Ramírez. Juega Rodolfo Amarra también en aquella reserva de Castino. Era un equipo que tenía seis goles. Me acuerdo cuando no se podía mover la reserva. Pero ha sido desde que el club tomó este gerenciamiento o la presencia de Cáceres fue a trabajar en Inferno. Es la reserva más importante que tuvo Libertad. Sí. Y hasta tuvo selección con Beluso. Claro. Y ahora veo, en más, ya es lo que decía José, el once que jugó contra River, promedio de edad, 32. O sea, es un equipo veterano. Es que, claro, vos lo tenías a Mauro Cardoso, César Benítez, Pablo Da Silva, Víctor Ayala, Topo Cáceres, José Montiel, José Ariel Núñez, Pablo Velázquez. Ahí me parece que Junior Brito es el que bajó un poco el promedio. Pero es un equipo experimentado. Cuando vi el festejo ahí en el gol de Pablo Da Silva, haciendo el festejo que hacía contra Chile con la selección. Y después se sumaban Velázquez, Núñez. Es un equipo experimentado. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores, termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces. Schneider Electric representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Regresa el ABC Escolar para acompañarte en las clases presenciales y virtuales. Con las primeras cuatro ediciones te regala cuadernos, tapadura, 48 hojas, forro araña en colores amarillo, azul, verde y rojo. El martes 16 de febrero sale el color amarillo más espirales de la marca Iris de regalo. Aparece cada martes con tu diario ABC. Apoya a Faber-Castell, diario más el ABC Escolar, más lámina gigante, 10.000 guaraníes. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿quieres que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Atalaya SA de Seguros Generales, empresa seria y solvente. Ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya SA de Seguros Generales a tu lado en todo momento. www.ataleseguros.com.by O Independencia Nacional 565 Casi Cerro Corado al 021-492-811. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve porque nosotros, más que nadie, sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petro Sur creó la fórmula de la eficiencia y se llama AETIVA, la línea de combustibles que le brinda a tu motor. Eficiencia energética y a la vez tu economía. Conocen nuestras naftas Activa 89 y Activa 92, nuestro diésel Activa S50 cargando calidad certificada al menor precio del mercado. Solo en Petro Sur. Si tu fibra óptica no es Claro, estás pagando de más. Con la fibra óptica Claro te conectas a 100 megabytes por segundo por solo 100.000 guaraníes. Y además, el primero es gratis. Contrata ahora ingresando a Claro.com.py o llamando al 021-417-8000. Conectate a Internet Infinito. Conectate a la fibra óptica de Claro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. 0982-104-287. 0982-104-216. Cerámica Itagua S. Calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram. Arroba Cerámica Guión Itagua. Muy bien, vamos a Gerardo Figueredo, juega a Guaraní hoy, tener la actualización de Guaraní. Que viene a pactar. Dos a dos con Nacional. Antes, Junior Brites pertenece a una Olimpia. El vino de Ponte Preta y fue seguido a préstamo nuevamente. Por lo que seguramente, de acuerdo a que el equipo no estaría mañana. Un zurdazo de él le había dado una victoria en un partido complicado contra Sol. Sí, me acuerdo. Zurdazo, zurdo, zurdo. Bueno, está Gerardo, ¿cómo te va Gerardo? Bien Bruno, el saludo para vos a los compañeros de la audiencia. Un gusto, ¿cómo está Gerardo? Bien, bien. El gusto enorme también de compartir nuevamente contigo Bruno. Una alegría tremenda. Gracias, gracias. Muy amable. Fue muy guapo. Sí, no fue fácil. Acá estamos, se suele decir. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gerardo, contanos la novedad con respecto a Guaraní. Y qué dejó el empate frente a Nacional. Tendrá dos variantes. Guaraní en la segunda fecha se presenta en el barrio Emburicado para enfrentar al Quilito. La presencia de Guillermo Benítez de zaguero lateral izquierdo. Esto es para tenerlo ya en movimiento, atendiendo de que está cercana la participación de Guaraní en Copa Libertadores de América. Y el titular, Miguel Benítez, no podrá hacer de la partida un partido de Copa Libertadores, atendiendo de que fue expulsado en el último compromiso que animó jugando para Guaraní. Y la otra modificación, en este caso es obligada a la presencia del ex Cerro Porteño, Nacional, Tacuarú y otros clubes, Juan Franco, últimamente Nacional. Va a suplir al expulsado Mana y el equipo orinegro saldría con Gaspar Cervi en portería, Alexis Villalba, Ángel Benítez, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. Juan Franco, Jorge Morel, José Florentien y Milton Maciel, el mediocampo de origen. Antonio Marín y Fernando Fernández, el equipo que prepara costas para medir a River en la tarde de hoy en el barrio Emburicado. Devis Vázquez, el tercer golero suplente, este es de nacionalidad colombiana. Miguel Benítez también fue citado para estar en la banca. Víctor Villasanti es un volante central de las imperiores. Richard Rentería, el zaguero central de nacionalidad colombiana, hasta aquí no tuvo oportunidad de mostrarse. Y Daniel Elqueco Villalba, el correntino, una de las adquisiciones. Y Jorge Valdés Chamorro. Guillermo Tegué es otra de las incorporaciones central de nacionalidad colombiana. También fue citado. Y Josué Colmán, 19 jugadores, llevó a la concentración del Hotel Borbón. Normalmente guaraní, es decir, el año pasado, desde que se reanudó el campeonato modo COVID, los jugadores iban por sus propios medios, desde sus domicilios particulares, a la cancha. Hoy día no cambió esa modalidad. Desde ayer están concentrados en el Hotel Borbón, Bruno Compañeros. Bueno, perfecto. Federico ha manejado una información con respecto a jugadores que van a ser duramente sancionados. Jugadores de Guaraní, que todavía están en Guaraní, e inclusive Valdés, que es Guaraní, pasó a Libertad y sería sancionado. Eso es lo que vos dijiste anoche, Federico, en Periódico. Sí, sí, la próxima semana. Porque hay un sumario... Y a Pablo Servio y José Florentín. Exactamente. Hay un sumario, recordemos que Guaraní había apelado y pedido que no entre en concurso el tribunal. Había protestado contra el tribunal, pidiendo la remoción y fue denegado el pedido, por lo que todo siguió su curso normal. Y de acuerdo a las etapas, la sanción estaría la próxima semana. Estamos hablando de, como decía Gerardo, para Servio, para Florentín y para Abaes, que ahora está en Libertad. Sí, efectivamente. Así es, Federico. Los aguerines están recontra preocupados, por sobre todo el propio Costas. Ya no puede contar con Bobadilla, quien ligó cinco partidos después de aquel incidente donde se propasó en el festejo contra Libertad. Y si lo suman a estos mencionados, Florentín y Servio, que son inamovibles hoy día en el equipo de Guaraní, un poquito se va a resquebrajar la estantería por origen. Devis Vázquez es Devis, es el arquero suplente. En caso de que Servio hasta aquí no ha debutado en primera división, sí lo había hecho el año antes de la pandemia, jugando en categoría reserva. En primera, nunca lo hizo, eventualmente sí, es suspendido Servio. Y por otro lado, para concluir lo de Guaraní, si ustedes no tienen alguna que otra consulta, Copetti. Es el dueño que tiene Copetti. ¿Copetti? Copetti, sí. Es un delantero argentino que juega en la B, creo que es de Atlanta, ahorita no lo recuerdo. Pero hace cuestión de 22 días aproximadamente que Guaraní gestiona la presencia de este jugador. Es un delantero que está cumpliendo muy buena campaña en la B de su país, el fútbol argentino. ¿Copetti? Copetti, sí. Vamos a ver si llega o no, porque día tras día suelen decir al igual que la novela que se vive en Tuyucua con Barbosa, pero lo de Barbosa parece que ya está a favor definitivamente de libertad. Llega mañana, me decían, lo de Barbosa. Dichos de adaptados con relación a incorporaciones argentinas. Ah, este Copetti de Rafaela que hablamos. Sí, de Rafaela, de Rafaela, sí. Rafaela. Incluso lo tentó Unión de Santa Fe y otro club de Primera División y se había rechazado la oferta porque fue tentadora la que le había presentado en su momento Guaraní, pero hasta aquí no se ha definido nada. Un abrazo, Gerardo. Igualmente para todos. Adiós, Gerardo Figueredo con la información de Guaraní. Venimos en un momento con Cerro Porteño y a la una, en 20 minutos, porque ayer, por culpa de los comentaristas, no hablaron los amigos del WhatsApp sobre el tema olímpico ¿verdad Martín? Hablan mucho estos señores. Federico, Dani, Ariel. ¿Cómo fue el programa cuando yo no estuve, eh? Tranquilo. Ah, bueno. Así no. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción. Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carraciones Ciudades del Este, hace tu compra en www.regimiento8.com.py En Bristol, arma tu combo enamorado si te ganas una cuota de regalo. Tenés toda la variedad para armar tu combo. Así como este parlante colque 12 pulgadas, más cervecera, mide 82 litros, precio normal. 18 cuotas de 332 mil guaraníes ahora solo, 17 cuotas de 208 mil guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 5194 mil también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Descubrí Flow y convertíte en Influencer 2 también por solo 100 mil guaraníes. Además, el primer mes es gratis, Flow. TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100 mil. Quédate conectado con personal y la fibra óptica más rápida en todo el país. Aprovecha la promo para refudoboleros. Sí, puedes vivir la pasión de todos los partidos de la Copa de Primera en exclusiva por Tigosport. Por solo 99 mil guaraníes por cuatro meses. Llama al 618-9900 para más información. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Está llegando el día ABC. Sortea este 26 de febrero. Autos 0 kilómetro. Motocicletas, heladeras y microondas. ¿Cómo participas? Simple. Te suscribís a ABC por un año. Disfrutás del ojeable digital. Recibís el diario donde quieras y a su vez ganas premios geniales. Sortea este 26 de febrero en Enciestados por ABC TV. Todavía tenés tiempo de suscribirte. Llama al 415-1515. Con ABC ganás vos. ¿Quién no tuvo un cuaderno abón? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en abón. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son abón. Cuando volvamos a clases, algo que no va a cambiar son los cuadernos resistentes y de calidad. Aunque los tiempos cambien, algo permanece igual. Abón es calidad. Abón calidad que una generación es encontrar las variedades para lista de útiles. En arroba, cuadernos, guión bajo y en principales puntos de venta del país. Acordate que desde el 17 de febrero se viene el billetaje electrónico full. No esperes más. Compra y recarga tu más tarjeta. En supermercados Stocks, Super 6, Villa, Postal, Global y con tu quinielero amigo dentro de Ascensión y Área Central. No dejes todo para última hora. Nos movemos juntos. Nos movemos más. Para más información, seguidnos en Facebook, Instagram y Twitter como MásTarjetaPY. 12 con 43, saludamos a Juanma. ¿Qué tal, Juanma? Bien, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bueno, mañana cerro un cambio. No hay nada que no esté establecido. Tocaía de Maduro, ¿no? Más allá de él, la actuación de Marcos Cáceres. Y sí, todavía se reporte después del triunfo del sábado, no realizó una práctica futbolística. Ayer entrenamiento de definiciones en barro de edad a las 18, pero sí, uno cree que Alberto Pino la estaría recuperando su posición allí como lateral derecho, salvo que haya algún tipo de inconveniente físico en él, que hasta aquí no se ha arrestado nada, o sea, él está disponible. Así que así como están las cosas, Alberto Pino la volverá a ser el lateral derecho. de Cerro Porteño va a estar debutando esta temporada 2021 con una camiseta que, repetimos, juega mañana en la Nueva Valla. Va a ser el primer partido de Cerro, de local, barrio central, esportivo luqueño, a las 18.30. Bueno, y no hay mucha, ¿verdad? Cuando hablamos de Cerro, pues no hay mucha sorpresa. Uno piensa que en un momento tendrán que aparecer otros jugadores ya cuando venga la doble competencia. Está el tema de ver cómo se va a componer el banco, quizá esa sea la cuestión. Mucho tiempo hablamos que Barrio podía ser el sustituto de Bocelli, fíjate cómo entró él otra vez. Morales, con un gol. Hay cosas que seguramente, más que nada en el banco, irá sacando como conclusiones, Francisco Arce, Juanma. Y eso sí, Francisco Arce no deja de lado los futbolistas que no son tenidos en cuenta con mayor cantidad de minutos. Entonces, el domingo, por ejemplo, en el entrenamiento de Cerro Porteño, hubo fútbol intenso entre los futbolistas que tuvieron pocos minutos el sábado y con eso conformó una especie de equipo B. Y enfrentó a un equipo C que estaba con muchos juveniles. Por ejemplo, en el equipo B estuvo tapando Miguel Martínez, allí estuvo Alberto Espínola, Ronaldo de Jesús López, con Pablo Adorre, los centrales, y por la izquierda, Alan Rodríguez. En el medio campo, Freddy Rivera, Julio Santos con Aldo Maíz, y Junior Noguera, jugó como extremo por izquierda. Y el doble nueve, Ronaldo Martínez, junto con Sergio Varello. El otro equipo, por decirlo de alguna manera, el equipo C, Marcos Miers, el portero de emergencia. El lateral derecho fue Fabián Franco, los centrales, Roberto Ramírez, junto con Rodrigo del Valle, y Luis Varegas, como lateral izquierdo. Fernando Velar apareció como extremo por derecha, Will Verviera, Gamián Bobadilla y Julio Báez. En medio campo, como media punta, Alex Acosta, y en la delantera, Robert Morales. Me dijeron que fue una práctica muy intensa, donde Francisco Árcelo siguió muy atentamente, incluso dando arengas y algunas indicaciones en ese juego amistoso, por llamarlo de alguna manera, fútbol por 45 minutos, mientras los futbolistas que tuvieron mayor carga física en el partido del sábado realizaban tareas regenerativas. Bueno, importante, ¿se retiene el partido mañana y el lunes contra Libertad? Contra Libertad, 20-45, también va a visitar al Gumarello, que va a tener su primer partida local. Libertad, y Cerro Porteño va a ir visitante para ese partido el lunes 20-45, fecha número 3 del torneo de apertura. ¿Algo más, Juanma? Habrá que confirmar, hoy Cerro Porteño 16-45 es la convocatoria para el entrenamiento, seguramente ya algún repaso táctico, donde a lo mejor ya va a estar ahí Alberto Espínola, ocupando el puesto de lateral dirección del equipo titular. Gracias. Saludos, Federico, saludos a todos. 12-47, Juanma, con lo de Cerro Porteño, que como era lógico, un solo jugador, Espínola, por Cáceres. Claro, de un jugador que rindió bien, como el caso de Marcos, pero el famoso se respeta la titularidad, independientemente al rendimiento, y después el resto no se toca. Fíjate que ni siquiera se especuló que algunos de los que ingresaron bien en el segundo tiempo, específicamente los de Mateos y Cureí, tampoco aparecen en el equipo titular del segundo partido, del equipo de Arce, entonces, el día de mañana. Y más allá del flojo rendimiento, está claro que Bocelli, aún no es el Bocelli que se espera, pero que por allí puede tener también ciertas, a ver, ciertos argumentos, porque él jugó muy poco el año pasado, vino con poco ritmo, decía Bruno, ¿octubre fue? ¿octubre o...? El último partido. El último partido. El 29 de octubre había jugado contra el América de Mineiro, y después, noviembre, diciembre, enero, pero, o sea... ¿América de Mineiro jugando por el Corinthians? Claro, exactamente, y... ¿Y qué torneo era? ¿Brasilera o...? No. ¿Y es una de dos? ¿Copa o...? No, no, porque el América subió ahora. Sí, entonces... Sí, sí, que el año pasado estaba en el ascenso. Sí, sí, Copa. ¿Copa Brasil? Claro, y... No, pero eso ni siquiera... Ni hablar, ¿verdad? No, simplemente, simplemente remarcaba, porque está claro que a medida que pasan los partidos, si se pone a tono, tiene mucha calidad y jerarquía, y va a terminar cumpliendo el rol que buscó Cerro y que buscó de la ida de Churín, que es la del famoso finalizador, y en la olla capaz que va a ser otro más distinto también, porque la cancha, está la cancha... ¿Cómo un jugador que tiene esa característica se lo mide por los goles, no? Porque vos traes otro número nueve por ahí y decís... ¿Cómo pasó con Churín en un primer momento? Y la historia que nos contaron en Cerro, por ejemplo, de Churín, fue real, y en algún momento el jugador no fue tan concreto, pero reconoció que cuando Enriquez lo trae a Churín, Leonel Álvarez le dice, este conmigo no juega. Y después Leonel termina siendo seducido por la bondad de futbolística de Churín. No había sido su pedido, pero digo que un jugador que tiene la poca movilidad, la característica de Bocelli, es un nueve que necesita el gol. Sí o sí. Y entonces hay que ver si será lo que está mencionando. Le va a venir el ingreso de Alberto Espínola, porque si bien es cierto, Marcos Cáceres participó en los goles, apareció para rematar en el segundo contra el Caño, y rebote el gol de Morales, pero Cerro precisa llegar a los costados para que desborde el jugador y que se cruce la pelota para que allí anticipe Bocelli o que gane por arriba y muestre su calidad goleadora. Me parece que ya puede ser distinta la historia en ese aspecto, va a tener algunas chances en la olla frente a Luqueño. ¡Atención, Samba Reencarnación! Ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con 12 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo vera. ¡Niega y suscríbete a ABC! Escribí al WhatsApp 0976-953-182 o llamar 021-415-1515 Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala, muslos sin piel y patitas, búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntas de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokio Xtense que tiene un poderoso motor de cuatro velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClim elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio. Y la función iFill ajusta la temperatura ambiental en la zona cercana al control. Frío, en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokio Xtense el aire superior. Con el pacto de confianza en Egeo. Tiene sentido que enviaron recibidos de la forma más rápida y segura. Es acercándote a cualquiera de las agencias de nuestra señora de la Ascensión. Máster Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número. Más cinco, nueve, cinco, veintiuno, dos, ocho, nueve, un mil. Asis Med te presenta sus nuevos planes exclusivos. Estándar Vivi Superior que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887000 y decidas ser exclusivo porque en Asis Med sabemos lo que te hace bien. Porque lo bueno siempre se comparte. Lacto Holanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de convertir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el acto de los mejores. Lacto Holanda, la salud de cada día. Nuevos horrones de tres leones. Coco, frutos rojos, limón burcoya, frutas frescas dentro de una botella. Tres leones horron. Te invitamos para seguirnos en redes arroba tres leones. Nuevos horrones de tres leones. Coco, frutos rojos, limón burcoya, frutas frescas dentro de una botella. Estábamos hablando... Gracias, Nico. Me avisan que teníamos micrófono abierto. Estábamos... Se escuchaba... Vos estabas contándolo. Estábamos hablando de Gallardo. Tiene ahí alerta prística dentro de lo deportivo, ¿verdad? Porque anunció Marcelo Gallardo que va a ser un anuncio importante en conferencia a las catorce horas. Y ya están... O sea, se está generando una situación de que ha de hablar, ¿verdad? Cuando anuncia ese tema. Y, bueno, la gente que participa habla mucho de Ruba Roja y compañía. Y el otro tema que ayer hablamos de Hernán Crespo, que se realizó lo de Santos, San Pablo, que supuestamente lo habría cerrado ya, y la selección de Chile. Y otra cosa que se plantó en otro jugador Martínez, Héctor Martínez. Héctor Martínez, de Defensa y Justicia, que lo quiere River, de la Argentina. Bueno, Hernán Crespo dijo esta mañana que tiene futuro de selección Argentina. Él se realizó cuando vino a Defensa por pedido de Berizo. y no aceptó pasar a River por el mismo sueldo que tenía antes, porque él pertenece a River, 50%. Y el River lo quiere llevar, pero no le subió el monto que tenía antes. Y dice que él que tiene una oferta muy importante del... ¿Vos dijiste de Jense? Jense. De la Atlanta United. Para llevarlo a Atlanta. Martínez, 23 años, ¿eh? Sí, sí, sí. No es que uno sea extranjerista, pero la otra vez hablamos que... Y es bueno, jugador. Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Tiene muy buena salida. Pero ¿qué? ¿Superior a quién, por ejemplo? A Gómez Portillo, a Fabián Balbuena, a Robert Roja, a Bruno Valdés, a... Junior Alonso. Junior Alonso. Porque él es zurdo. Él es zurdo y es el... es el stopper por izquierda cuando es línea 3. Es el segundo marcador central cuando es línea... línea de 4. Y... Bueno. Y tiene 23. No, a ver. Yo creo que algo de fútbol saben Jense y Gallardo, ¿verdad? Con el tema del pedir que retorne y Crespo mismo ahora y... lógicamente generó. Esto sin entrar otra vez en ese campo cuando charlábamos con el jugador con este tema. Ah, otra vez que los nacionalizados, los naturalizados, pero... Es un jugador de buenas condiciones que hizo un gran torneo, campeón de la sudamericana. Es más, él jugó el famoso partido de la patada de Bayor, cuando todavía compartían grupo en la copa. Pero va a jugar por nuestra selección. Sí, sí, sí. Es lo que dijo. 22 años. Va a jugar siempre cuando lo convoque Berizo y uno cree... Y bueno, pues lo tiene que convocar ya que no nos terminen... No, pero con ese criterio tiene que jugar. No, que lo convoque y le va a jugar un amistoso, algo, no sé. En todo lo no vale. Brondona con su momento le hizo, llamó a la APF para organizar un amistoso y le puso a Messi. No, yo sé, salvando la distancia, pero digo, acá es la astuce. En otra época, porque cuando... Ahora... Aunque sea un minuto... En la eliminatoria. Sí, sí, sí. Bueno, por partido... O sea, no hay un partido oficial antes porque el amistoso no se considera, pregunto. No, no, no. Tiene que ser un partido oficial oficial. Oficial de mayores. Ni selección menor porque fíjate que... Menor sé, pero... Si es un amistoso en fecha FIFA no corre. Yo le recordé, él jugó por la selección en la sub-17 de Argentina. Muchachos, pero yo pregunto, en fecha FIFA, un partido amistoso internacional de Paraguay, ¿no corre? No, no corre. No corre. Justamente para evitar eso, de que van a armar un amistoso. No, pero además es muy todo... Que vuelva a grondona, entonces... No, mentira. Pero era la época donde se podía hacer lo que se le cantaba a los dirigentes, ¿verdad? También. Sí. Más allá de que ahora... No, por eso lo decía sarcásticamente, pero... Están un poquito más controlados. Claro, porque aquel equipo de Paraguay que fue a jugar contra Argentina era un equipo que no era la selección de Paraguay y se armó en cancha Argentina Junior. 8 a 0 ganó Argentina y fue lo que sirvió para que España no le sople a Messi. Basta, señores, vamos a romper el hielo. Panfarre, por favor. Arrancamos con Ariel Julián. Prometimos a la 1 a los Olimpias con participación de los amigos al WhatsApp. Mal que les pese a algunos. Atención, Tweety. No tenés otro de fanfare. Yo... Pregúntanos más, Martín. Porque sos un operador hábito. Hábil nomás es el de... Benjure, ¿verdad? Benjure. A ver, ponemos otra. A los otros de Benjure. ¿Qué? No, Chacu y Román. Es fea. A ver. A ver, Luis. Sí, sí. Es que el actor era... ¿Cómo que se llama el rubio? El de Benjure. El histórico. Ahí está. Muy bien, dice Ariel. Acércate, por favor, Ariel. Bueno, pues está esperando el proceso del... del superso. Pero buscamos una fanfarria más. ¿Eh? Más acuerda, Ariel, que es explosivo, picante. ¿Qué es Martín? Esto es peliculesco, ¿verdad? Esto es de... Metro Golden Mayor. Sí. ¿No es el que aparece en León? Sí, sí. Sí, ese. Metro Golden Mayor. Ahí está, déjame esa, la de León para Ariel. Vamos a arrancar en orden... ¿Cómo sería? ¿De creciente o ascendiente? Vamos a arrancar del 3. De creciente sería. De creciente. De creciente. La apertura de Ariel Julián. Ya tengo lo... Preparamos el arroba tweet y por favor. Ah, no. Acá ya se están mirando Federico y Ariel y... Federico ya sabe el podio parece de Ariel. Sí. Bueno, está bien. Va a generar lo suyo. Atención, amigos de WhatsApp. Ahora vamos a implementar un nuevo sistema. Cinco audios WhatsApp después de cada comentarista sobre sus candidatos. Pueden decir la grosería que quieran. No, mentira. No, no. Así no, muchachos. Tranquilo. ¿Pero qué diría si no es eso, verdad? No, no. Grosería ustedes saben que no. Por favor, les pido. Fue una broma. Arranca, Ariel. Candidato... Está el tweet, hermano. Está el tweet. Candidato 3. ¿Cuál es el dato que roba en Ariel Marecos? Marecos. G. G. G de qué? De Jiménez. Claro, de Jiménez. Jiménez, muy bien. Saluda a la señora Jiménez. Una recomendación del señor Chum. Muy bien. No, yo fui el que te dije. ¿Qué Chum te va a decir? Chum se va a preocupar por tu arroba. Yo te dije, Ariel, lobo tan loco. Te dije que cambia lo del... Bueno, dejemos ahí porque... Te olvidaste. De menos a más es ascendente, dice. De menos a más. Sí. Y sí, porque... Vas ascendiendo, pues. Claro, eso es lo que decía. Y de creciente, dijimos nosotros. De creciente es uno, dos, tres. Menos a más es tres, dos, uno. Y así va a arrancar Ariel. Bueno, arranca Ariel. ¡Candidato! Ya se va. Comiencen. Termina su podio y... Cinco audios WhatsApp de los amigos WhatsApp. ¿Y saben por qué vamos a utilizar mucho los amigos WhatsApp? Porque le cortaron durante mi ausencia a los amigos WhatsApp. Una censura de casi un mes, ¿eh? Yo no sabía de esta situación. Porque si sabía yo iba a llamarle a Wilson o a Fabio. No, puede ser que se te corten los amigos. Y vos, Federico, ¿por qué permitiste eso? Vos seguí una vez, sí, Mochete. ¿Verdad, Martín? No me acuerdo por qué motivo, pero... Del día que uno preguntó si era cierto que Iñá venía a un club acá... No, no, no. ¿Por qué tiene esa particularidad también? El WhatsApp. Entonces... Nos concentramos más en la mesa. Porque digo, de Chuño espero que corte el WhatsApp. De Ariel también. Pero de vos, Federico... ¿Eh? Ariel no. Porque vos a las noches soléis interactuar mucho con los amigos WhatsApp por eso, a mediodía. Por ejemplo... Los sábados, no sé. Tuvimos un debate de la línea de tres y la gente de WhatsApp estuvo estupenda. Perfecta. Pero audio, Federico, no pasa. Audio, audio. Acabamos con el audio. Audio hice una vez. Ah. No, no, a mí audio. A mí me gusta el audio. Ariel Julián. Candidato tres a ganar el torneo Apertura. Adelante, gobernador. Muchas gracias. Mi candidato tres es el equipo de Gorocito. Olimpia. Bueno, después explica. Y cinco audio, WhatsApp. Candidato dos. Mi candidato dos, Libertad de Gardero. Candidato uno. Prepárense, amigos, algo es a 097273730. Después se viene el señor Cham. Yo exijo una cosa. Después ahora nos corten los audios cuando le toque a Federico y a Daniel. No, nadie. El reglamento que se cumpla de cabo a rabo, de principio a fin. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Candidato uno. Ya te pusimos la mano, a ver, ya está. Ah, ya está. Sí. Bueno, me desconcentré con tu... Bueno, mi candidato uno es Cerro Proteño Francisco Chiquiarza. Ariel, es lo único que entiende de fútbol ahí, Bruno. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Ariel, muy bien, Ariel. Buen, entiende, buen, entiende. Ariel Mareco, a nadie, Ariel Mareco, a nadie. Hola, Karina, buenas tardes. Todos sabemos que Ariel es Cerrito fanático. Siempre le va a poner a cerro en la punta. Qué puto, Ariel, quítate la camiseta, cerrado. Fuerza, motocito. Trajo dos de Fuercitos a Cerro Proteño y el candidato. Fuerza, motocito. Esta. La vida de encarnación, me parece, ¿verdad? Sí. Vamos, barrio, vamos, chum. Vamos, sí, miralo, Darío, hermano. Estoy intentando otros cinco más, pero está bien. No, no. Las leyes, no, no, las reglas. Se importó la gente. Ya está. Vamos, señores. ¿Quieres explicar por qué Cerro, por qué Libertad Olimpia o no es necesario? Y después voy a explicar cuándo termine el... Bueno, la rueda. Sí. ¿Cuál es su rueda, señor Cham? Ganchun. ¿Eh? Ganchun. ¿Así seco o azul? Sí, 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 sí. Pero hay griega o ING. No, y latina. Ah, latina. Ganchun. ¿Candidato? ¿Direcciones? Los dardos. Candidato 3 para el señor Dani Chum. Olimpia. Olimpia. Candidato 2. ¿Candidato 2? Cerro. ¿Candidato 1 para el señor Cham? Libertad. Vamos a los audios WhatsApp para Chum. Como siempre, Dani Chum, el único entendido de fútbol en la mesa. ¿Qué puta, Chan? Vos vio querer trabajar en la nación, va el loco. Bien, Chan, bien. Vos sabés. Ariel, no, 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 aquí va la legión deportiva. Tienen razón, los dos, Olimpia no está ni para tercero ahora mismo. Y otra cosa, ese programa de la tarde lo que tenía que cuidar uno, porque ayer estuvo insoportable, se pelearon todos los programas, los tres. Cinco, ¿está bien? Tengo. Vamos con Federico Arias. ¿Cómo es el magnetismo, Ariel, eh? Porque en mi cuota de cinco, igual entraron los muchachos. Entró igual Ariel. Yo creo que te blindé. No, todo lo contrario. Una cortina, cortina de humo, ¿eh? Es el que cortina de humo es lo que vos estás diciendo. Candidato tres para Federico Arias, torno a apertura 2021. Olimpia. Nadie le da un beso así. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, después explícame. Candidato dos para Federico Arias Chávez. Cerro Porteño. Prepárense a mi bolgo a hacer. Candidato uno, Federico. Libertado. Levantame un poquito. Federico. Candidato uno, Federico. Pedió las diez, chungle, leganme te adorbió. ¿Cómo sabés, Valdí? Vos también te querés hablar de la puta gacha. Federico, quiero ver nomás, Mabel, a ver si te agarra mañana en el trabajo. ¿Para qué se ve libertad, Mojita? Contrario a Horacio Cárdez, está pagando, en la chan. Federico, la peba a Leibes, ¿eh? ¡Aaah! Sepulturero, les enviado a algunos y a Chuña Federico que este miércoles vos le marcamos goles. Vos son los los que atentan el fútbol ahí. Chuña Federico a nadie. Yo soy olimpista ya, pero la legalmente olimpia sea de paja donde sea. Para tercer puesto. Dani Chum, antiolimpista consagrado. Está, se cumple la ley. Ojalá no. Cinco. ¿Qué estás, sí? Voy yo, no sé, ¿me presenta Ariel o no? Claro. Ariel, por favor. Bueno, cómo no, con mucho gusto, señor. Por favor, el... Aguantame un ratito. Casamarco, para su cristal templado, Templex, más de 60 años en el mercado, con cuatro fábricas, seis centros de atención. Casamarco, pasión por la calidad, teléfonos, 021-506-104, 0228-632-41090. Seguinos en el Facebook. Nuestra forma de vivir cambió menos esto que sentimos por los deportes y la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones, apostad online en www.aposta.la. Apostadla, la pasión de siempre. Y erropar, es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso, ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Y erropar, Avenida Próceros de Mayo, 805-805-Casitalia, teléfono, 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Laska es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Laska, 85 años, creer para crecer. En cambios, en Dauet ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicito un asesor al teléfono, 061-514-920. Cambios, y en Dauet. Muy bien, comenzamos con los candidatos del señor Bruno Pón. Podemos pedir cierta paciencia también a la gente después en el audio WhatsApp porque está saliendo de una situación de salud. Yo no necesito tu pera ni tu lástima, Ariel. Ya estoy bien, hermano. No, no, no. Ya está bien. Ah, bueno, perfecto. Te quise blindar y me rechazaste. Bueno, putentito. Gracias, Ariel. Bueno, candidato número 3 de Bruno Pón. Libertad. Muy bien. Libertad 3. Candidato número 2 de Bruno Pón. Cerro Porteño. Atención, señores. La tendencia. Vamos. Presentando manos y no hace tipo cambio. Eso es la tendencia. Vamos al candidato 1 de Bruno Pón. Voy a hacer un asterisco acá. A ver. No, no. Voy a hacer un asterisco. Va con...